El huevo te da vigor y energía, rojo, blanco, cocido, revuelto o estrellado, consúmero solo o acompañado. No se te olvide que es tu garantía, porque el huevo es pura energía. Alianza para el campo en acción, sagar. No se te olvide que es tu garantía, porque el huevo es pura energía.